Hola amigas y amigos sean bienvenides a esta 53ª emisión regular de Locomoción TV desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires luego de dos semanas colpadas de pautas informativas locales e internacionales o las ganas de que lo sean para que no se hable del inhumano desastre social de la gestión o lo que sea que haga mi ley en estos días la pauta se detuvo o al menos para nosotros si lo hizo cuando el día 30 de mayo tuvimos la noticia de la partida física de la madre de todas las luchas Nora Cortines adelante irreverente con el informe acongojados como esperando que nos digan que no ocurrió y de hecho quizás así sea la fría noticia indica que el 30 de mayo a las 18.41 nos ha dejado físicamente a quien hemos dado en llamar la madre de todas las luchas la compañera Nora Cortines no podemos ni empezar a hablar de ella sin recordar su capacidad de avanzar aunque enfrente estén los peores especímenes humanos siempre presente cerca de los que luchan inspiraba el terror solamente a las peores personas se les olfateaba el miedo a su menuda figura que se agigantaba a cada paso no había barrera que Nora Cortines no flanqueara nadie se atrevía a impedirse todo indica que ella no estará físicamente pero los opresores saben que su presencia será infinita y gigante ya que si algo dejó Nora Cortines fue semilla y ejemplo por donde pasó a continuación les brindamos el comunicado de la familia de Nora jueves 30 de mayo de 2024 18 y 41 horas la familia de Nora Irma Morales de Cortines comunica su fallecimiento en el día de la fecha a los 94 años de edad Norita había sido intervenida quirúrgicamente el pasado 17 de mayo en el hospital de Morón por una hernia que se sumó a otras patologías que agravaron el cuadro referente destacada por su lucha incansable en defensa de la vida y los derechos humanos se unió a las madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo Gustavo Cortines ocurrido el 15 de abril de 1977 su especial sensibilidad y su ideario indiscutido en defensa de las y los que menos tienen hizo que se ganara el respeto y cariño incondicional de los pueblos en tal sentido queremos transmitirles que Nora estuvo acompañada y sostenida por el amor de su familia hasta el último momento y agradecemos todas las expresiones de reconocimiento y afecto que ella recibió a lo largo de su vida y que a nosotros nos abrazaron amorosamente en estos días tan difíciles profundamente preocupada en estos tiempos por la grave situación que atraviesa nuestro país y dispuesta siempre a estar presente allí donde hubiera una injusticia Norita luchó hasta último momento por la construcción de una sociedad más justa nos queda el orgullo de haber compartido su vida su impronta y su enseñanza que dejarán en su familia y en la sociedad una huella imborrable Norita Cortiñas presente ahora y siempre la misma noche del 30 de mayo en varios lugares del país se produjeron vigilias espontaneosas o como sea que se llame a gente que como nosotres no quería estar sola en estos momentos de profundo dolor también se reunieron en el corazón de su militancia la plaza de mayo vamos a las imágenes el pueblo las abraza Nora de la plaza, el pueblo las abraza Nora de la plaza, el pueblo las abraza Nora de la plaza, el pueblo las abraza ole olá, ole olé ole olá, como a los nazis le va a pasar, a donde vaya nos iremos a buscar ole olé ole olá, ole olé ole olá, como a los nazis ¿Qué va a pasar? A donde vayamos Siguemos a buscar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El 31 de mayo en Mansión Cerece llegó a cabo la despedida de Nora Cortiñas de la que más que nada queremos destacar el momento en que él ya espe y todos los presidentes aquí entonaron como la cigarra Vamos a la cigarra ¡Ni siempre! ¡Ni siempre! ¡Ni siempre! ¡Ni siempre! ¡Ni siempre! Yo les voy a pedir si quieren una cosa si quieren cantar la cigarra porque es muy evidente que es lo que están haciendo con nosotros pero nosotros fuerza fuerza y fuerza avisen cuando avisen cuando que yo empecé ya bueno empecé tantas veces me mataron fuerte me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias 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 doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mato tan mal y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces me borrar tantas veces aparecí a mi propio pintero fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te matás tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando y a la hora del mafraje y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra así va a ser llegó también nuestra hora de darle un mero epílogo a la noticia porque no sé cuántos cientos de años pasarán para que el olvido caiga sobre Marita y su vida de lucha si los fascistas imaginan que ella murió mejor porque no saben la que les espera es solamente una pose de odio que es la expresión definitiva del miedo que le generará por siempre tan solo oír el nombre de Nora Cortiñas compañera Nora Cortiñas presente ahora y siempre hasta la victoria siempre madre de todas las luchas empiezan a tener trámite tribunalicio cada vez más causas de abusos ligadas a gente poderosa en sus granjerías y que tan impunes se sienten que suponen que todo es un árbit contra ellos tales los casos de abuso sexual por los cuales se están respondiendo en el poder judicial José Alperovic y Fernando Espinosa en el caso Alperovic en estos días se está declarando por el abuso sexual a su sobrina y como siempre se victimiza y tendrá su propio informe en emisiones próximas en el caso Espinosa el intendente de la matanza será procesado por abuso sexual simple tal cual se los contaremos en el siguiente informe adelante irreverente el intendente de la matanza Fernando Espinosa será procesado por el abuso sexual simple y desobediencia por la jueza María Fabiana Galetti tampoco podrá el reo acercarse o contactar a la víctima y se le embargaron bienes por un millón y medio de pesos se comprobó que Espinosa estuvo al menos en las inmediaciones del domicilio de la denunciante según indican los registros de las antenas de telefonía celular además de un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer determinando todas estas pruebas el procesamiento del intendente hay que negarlo Benjamín yo no fui yo no estuve yo no sé no hables más nunca más en tu vida no hables más Espinosa parece caerse en la estantería y tras negar haber estado cerca del domicilio de la víctima ahora sale con un comunicado donde como todo culpable sale a atacar la credibilidad de la denunciante de la jueza y ensalza a unos fiscales que sospechosamente están muy preocupados por dejar que todo este tema quede en el olvido no sabemos bien si la oficina de prensa de Espinosa creyó que esta era una buena idea más bien parece otra piete más y la defensa de otro violín del palo por parte de parapoliciales el nauseante comunicado de la oficina de prensa del municipio asegura que los fiscales tienen la aposta que es toda una mentira armada y cierra con una hipócrita frase dejemos actuar a la justicia proverbial la muestra de impunidad ya que ni hablan del tema que ya reconoció Espinosa mismo habiéndolo negado tanto tiempo que estuvo el día de los hechos en el domicilio de la víctima en la matanza hay mucha gente nerviosa y no por las innumerables injusticias que sufren los matanceros sino porque el intendente es otro patriarca peronista en apuros algo inconcebible para ellos que solamente admiten el culto a las personas perfectas y del palo salieron a defender al Pope cual cuerpo paramilitar explicándote que lo que ves y te das cuenta no es así sino como ellos te lo dicen suerte con ello o mejor dicho ninguna suerte el gobierno no puede creer que a esta altura no los hayan sacado a patadas y suponen que su aceptación es total por eso cada tanto sacan a su digamos cráneo Don Berti Venegas Lynch a ver que tal pasan las andeses de la ultraderecha enmascaradas como libertad en la nación más no tiene consecuencias ya que su público mayoritariamente sostiene las mismas ideas retrógradas que el gobierno nacional pero en TN a veces crispan los nervios hasta del Dalai Lama adelante NEPTV con el informe el pasado 23 de mayo cuando ya a todas luces y oficialmente el pacto de mayo era un cadáver Don Berti Venegas Lynch anduvo por TN como queriendo seguir con su histórica farsa la maldita costumbre que tienen estés fascistas de querer enmascararse como liberales y obviamente disimular sus miserables homofobia y misoginia los tiene siempre al borde del exabrupto o la brutalidad propia de su condición que viene de familia Maru Dufard suponemos cansada de la cantinela pacata de las familias bien para justificar sus altísimos estándares de vida dejó expuesta la imposibilidad de estés cretines de ocultar su fascismo por más liberalismo que le digan pero para qué ahondar en detalles cuando las imágenes lo cuentan todo por eso vamos a las imágenes te tiene que divorciar estamos cerrados en la discusión el estado no tendría que meterse absolutamente para nada y creo en la libertad absoluta para hacer contratos civiles que se te dé la gana incluso hacerlo a plazo dos hombres que hacen un contrato a plazo eso estaba diciendo justamente el problema es ese entonces creo creo como liberal como liberal creo que cada uno puede hacer lo que se le dé la gana de su vida y de otras partes de su cuerpo este con con las relaciones que quiera tener y no me puedo meter porque no está afectando derechos de otros ahora voy a eso una cuestión anterior porque digo por qué hace ruido entonces no el matrimonio en general sino el matrimonio entre personas del mismo sexo ahí voy lo que estaba agregando yo es yo en el plano personal creo que al gato hay que decirle gato y al perro perro matrimonio viene del concepto de mater de la relación tradicional de hombre y mujer pero no es cuestión de decir tradicional que conservador no no es la cosa natural del hombre nos reproducimos así de hombre y mujer dos hombres no dos mujeres no eso es lo que estoy diciendo entonces me suena raro decirle matrimonio casamiento no habría problema casamiento no sé la acepción de casamiento hace lo que quieras no no pensé hace lo que quieras porque lo pone como un problema semántico entonces de repente no es que para entendernos al perro hay que decirle perro al gato gato si vos me decís si reemplazamos casamiento por matrimonio está resuelta la cuestión por eso te vuelvo a repetir no sé dónde viene la palabra casamiento metele que sí unión civil a pesar de que el flamante jefe de gabinete de la nación guillermo francos afirma que el pacto de mayo solamente se demorará un poco más creemos y así nos lo mostrará el irreverente que el mismo está muerto sin chances de revivir adelante irreverente con el informe javier milay dedicó el mes de abril a imponer que la ley base es casi casi el pacto de mayo en sí mismo seguía pensando el presidente hasta ese momento al menos que tenía la sartén por el mango y el mango también y sostuvo sus políticas de no hay plata para las necesidades urgentes y nunca para la casta obviamente insistió nuestro primer mandatario y así llegó hasta mayo con la moneda del cuero del pacto pero antes exigiendo que le firmen la ley base o se quedaban afuera lo que no lo hicieran no parece muy seductor para los otros participantes supuestos del pacto que llegara a un acuerdo sin acordar nada y que te firmen el berrinche que quieras entre las muchas estrategias y tácticas para llegar a un pacto Javier Milay elige lo peor que es pelear y querer imponerlo de guapo y con muchas condiciones terminó de fregar cuando cinco días después de que la universidad le diera una paliza sideral salió en cuanto medio le puso micrófono a asegurar que quien no vote la ley base se quiera fuera del pacto de mayo no nos crean a nosotros vamos a las imágenes presidente que va a pasar en la convocatoria el 25 de mayo porque hay una versión hay muchas versiones que indican que los que acompañen el tratamiento de la ley base van a estar invitados y los que no acompañen no es una versión o es una realidad es una realidad los que acompañen van a ser invitados los que no quieran acompañar si no quieren cambiar que quiere que le haga de vuelta el mundo se baile a la dos si usted quiere acompañar el cambio o está invitado usted no quiere acompañar el cambio si usted no quiere no quiere y usted tiene más o menos identificados son los que no lo van a acompañar tengo sospechas pero bueno dejemos que actúen empezó el mes de mayo y ya con mi ley echando gente del pacto sin piedad fue muy efectivo en eso de echar gente de un acuerdo por mínimo que sea y le dio rienda suelta a ello a esta altura creemos que el presidente prefirió tirar todo a la marchanta y se puso en posturas ultras y negando que se venía quedando solito y mal a mitad de mes ya se le habían bajado del pacto al menos 5 gobernadores y se veían venir que no conseguirían dictamen en el senado para la ley de bases comenzaron los cráneos de la rosada a imaginar un reciclaje publicitario de un pacto de mayo que ya es un completo cadáver de sus cavilaciones pone le surgió la idea de un pacto sin casta es decir juntar gente en Córdoba que le aplauda las estupideces que pueda decir mientras va con las manos vacías y se encuentra más solo que Hitler en 11 el 17 de mayo blanqueado el flan el ministro del interior Guillermo Franco se anunció que el presidente Javier Milley está considerando una nueva fecha para la firma del pacto de mayo originalmente prevista obviamente para el 25 de mayo la misma depende de la aprobación de la ley bases en el senado una de las fechas que mencionó para la concreción del mismo es la del 20 de junio el 20 de mayo el presidente de la nación Javier Milley en una entrevista concedida Jonathan Biale confirmó que no hay pacto de mayo para el 25 de mayo ya que no piensa darle mecha a ningún acuerdo si no le aprueban la ley bases y puso fechas posibles para el 20 de junio o el 9 de julio vamos a continuación al pasaje en cuestión no, no hay pacto de mayo porque no va a estar bases para ese momento no hay pacto de mayo y porque no digamos no dan los tiempos para que salga bases ahora si era un condicional si vos repasas mi discurso no, no, no no se lo se pero es la primera vez que estás confirmando que no hay pacto de mayo bueno, pero digamos ese pacto se puede hacer el 20 de junio el 9 de julio queda en suspenso exacto a ver son reformas que tienen que ver con el largo plazo 15 días más 15 días menos un mes más un mes menos no vamos a ver el perimetro entiendo pero pensaste en hacerlo en otra provincia que no sea en Córdoba no sé me imagino porque en Córdoba es un lugar muy lindo también yo estaba como ansioso el otro día se lo pregunté me dijo bueno, está bien pero también depende de que voten en tiempo y forma diputados y senadores y bueno si eso no se dio bueno no será el 25 de mayo será el 20 de junio o será digamos el 9 de julio o sea no es un problema digamos per se para mí así que eso no es un problema el 22 de mayo en su habitual reunión con los periodistas acreditados en la Casa Rosada Manuel Andorno terminó de confirmar que el pacto de mayo no se firmará hasta que no le den al gobierno la ley base la cual ponen en paralelo al pacto el vocero confirmó que en Córdoba simplemente se hará un acto conmemorando los 214 años de la revolución de mayo mejor que se los cuente el vocero mismo que para eso se armó un textito de propaganda vamos a las imágenes bueno a 214 años del cabildo abierto que fueron los hechos cruciales de la gesta libertaria de la revolución de mayo me gustaría recordar alguna de las peticiones que tenían en aquel momento los hombres de mayo desaparecido el rey el poder debía volver al pueblo el pueblo debía tener la libertad para elegir a sus representantes libertad para poder comerciar con otros estados sin el yugo opresor de la corona española o de cualquier otra nación extranjera hoy el gobierno argentino está poniendo a disposición de los senadores libertad para comerciar con el mundo la apertura del comercio internacional mayor libertad en virtud de la reforma tributaria la inviolabilidad de la propiedad privada y una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal entre otras cuestiones más de 200 años y 56 presidentes después la pregunta es cuán libres somos si seguimos bregando por comerciar libremente o porque nuestros intereses se vean reflejados en nuestros representantes por esta razón es por la que la gente eligió que hoy el presidente sea Javier Milei porque en definitiva los argentinos los movilizan los mismos sueños mientras que en aquel entonces Saavedra Castelli Paso Belgrano San Martín entre otros decidieron librarse del yugo opresor de la corona española hoy los argentinos decidieron o están decidiendo librarse del yugo opresor de la casta política esa que coptó el estado para servirse de él y someter o someternos a todos a su voluntad a 214 años de la revolución de mayo los argentinos van a estar presentes el sábado en la docta para celebrar la libertad los senadores que representan al pueblo como hemos dicho en otra en otra oportunidad deben tomar una decisión si le dan a la gente al pueblo más libertad o si efectivamente seguimos en esta argentina en esta argentina decadente el 25 de mayo planteó el riquen del pacto de mayo su supeditación a la de bases creemos que lo ha dejado sinceramente a la miseria tras lecturas y relecturas de todo frente al cabildo de Córdoba a mi ley habló una concurrencia que no tenemos forma de calcular fehacientemente pero con un público ordenadamente entusiasta que se hizo sentir en la docta el presidente en mi ley inició su discurso con una perorata liberal de la gesta de mayo plomínse y repetitiva de una visión precámbrica de la historia y habló de una argentina potencia y el bla 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 de siempre de estos ultras que se hacen pasar por liberales los herederos del capitán ingeniero nos vomitan sus mitres sus avellaneras sarmientos y diversas otras calles que terminan casi en la rosada para seguir con las oscuridades de todo aquello que no fuera conservadurismo como en todos estos casos se montó los ropajes de los próceres de macho pero esta vez como farsa pasados diez minutos de su discurso el presidente relanzó el pacto de mayo y de la formación de un consejo de mayo para tutelar el cumplimiento del pacto va a otra burocracia infame para ver si alguien se ha sobre el consejo de mayo tan mentado que garantizaría el cumplimiento del pacto de mayo estaría integrado por un representante del gobierno nacional un representante de las provincias argentinas un representante de la cámara de diputados un representante de la cámara de senadores un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresario argentino otra zanahoria para ver si alguien le suscribe la ley base de una buena vez y de ahí en adelante todo será más fácil al menos para él luego pasó de prometer sacar impuestos a los papos y hasta devolver plata de los mismos pasando por ensalzar a Toto Caputo y sus ajustes los presentes sacaron su odioso no vuelven más habilitando que hable de la herencia recibida ya entusiasmadito pasó a decir que su ajuste es histórico a nivel de la humanidad una locura total en la del presilla tiró que Caputo se transformó en un rockstar y demás excentricidades de su repertorio de estándar político con leoncitos y todo cerrando de nuevo con la charcutería rancia esa de liberaloides conservas como heredando los ropajes de mayo al parecer suyo y como siempre el ridículo viva la libertad carajo que identifica a estés liberticidas a continuación les brindamos la parte pertinente al pacto de mayo y su relanzamiento con olor a requiem del mismo del discurso presidencial frente al cabildo de Córdoba el 25 de mayo vamos a las imágenes el primero de marzo en el discurso de apertura de sesiones del honorable congreso de la nación nos paramos frente a la dirigencia política argentina y le ofrecimos a todos sin distinción política ni partidaria ni ideológica sin revanchismo ni resentimiento sin mezquindades ni especulación sentarnos en una mesa y refrendar una vez más los principios que hicieron grandes a nuestra nación no estoy aquí bajo el sol de mayo en la docta Córdoba corazón productivo de nuestra nación para reiterar esa convocatoria para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a que tomemos conciencia del enorme desafío que tenemos por delante de sacar a nuestra nación de la decadencia y de volver a poner en el camino de la prosperidad eso es lo que estoy haciendo hoy ¡Gracias! 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 No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra nación no hay disputa ni conflicto ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria no hay especulación ni cálculo ni admisión que justifique el empobrecimiento de nuestra nación por eso quiero anunciar hoy aquí en Córdoba no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en la Argentina sino que además luego de la firma del pacto de mayo cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional un representante de las provincias argentinas un representante de la Cámara de Diputados un representante de la Cámara de Senadores un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de mayo así las cosas sostenemos que el pacto de mayo está lejos de haber revivido si el Presidente no ofrece mejores cosas que suscribir de sus berrichos para pactar algo siquiera la tarea de resucitar el pacto de mayo será inútil más que el mismo pacto de mayo y sus 10 intrascendentes en los próximos días veremos si le abren nuevos caminos a este pacto o si su destino inexorable será pasar algo el gobierno que hasta fue advertido por el FMI por su brutalidad hacia los que menos tienen pero él no tiene límites y quiere sostener un flag de chetos vagos y delincuentes que corren a los pobres con un tapa de corrente así acopian alimentos y fueron descubiertos por la iglesia que los denunció y como veremos en el informe pasarán por todos los estadios de la denigación y la coacción estatal y para estatal garantizada adelante Raldo con el informe ¿a qué llaman algunos o muchos dictadura del Taper? sabemos que este término no es nuevo para nadie ya que se acusaba a algunos comedores u organizaciones sociales de ejercer esa dictadura del Taper lo que denuncia el gobierno presentando casos aislados de siniestros delitos propios del capitalismo que ellos mismos pregonan hoy es lo que vergonzosamente hace la dictadura del Taper es otro de los tantos clichés que usa la gente de bien para la acción de quienes controlan la vida de otras personas con sus necesidades básicas insatisfechas apuntando a cualquiera que esté cerca de los más humildes y transfiriendo o blanqueando que como toda dictadura la del Taper es facultad y distingue y mantiene tranquilo al estado del embate de los hambrientos sin el estado ninguna de las atrocidades del capital serían posibles el gobierno de Javier Milley está llevando adelante un plan de ajuste tan criminal que él mismo define como el mayor de la historia universal más allá de que es una grosería tan tamaña que se olvida o no menciona ya a la casta como sea o como se dibuje es otro ajuste que somete al pueblo a mayor miseria si la hubiera y fuera posible que se sigue desarrollando más que sin importar las consecuencias sobre los que menos tienen sino precisamente contando con ellas algo así algo así como un Lord Farquaad del siglo XXI con olor a rancio algo como esto por cualquier razón el vencedor fracasara en su empeño el finalista sería el afortunado de ocupar su lugar y luego el siguiente y el siguiente es posible que algunos muráis pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir el no va más de la perversidad cuasi sociópata del gobierno mientras el presidente sigue en su gira de las fotitos con celebrities visitando a sus amigos unos jabalíes y jabalinas embrutecidas que tienen el descerebre que se puede sintetizar en el nombre de Bukele justamente al brutal presidente de El Salvador va a ir a visitar mientras los escándalos se le acumulan en el ámbito local al parecer este señor que dice odiar al estado y es jefe de uno supone que el mismo es su alcancía y que todes debemos pagarle sus gústitos personales de visitas a reuniones del tren fantasma de cada país del mundo para ustedes gente sin dudas que ajuste ya que resultó que la casta eras vos y no es algo que digamos nosotros solites hasta el fmi pedidor serial de ajustes le dijo que entendían su pasión por ellos pero que afloje un poco y hasta las malas lenguas dicen que estado islámico aseguró que reconocen que han hecho cosas muy feas pero que lo de mi ley los asusta gente de la iglesia denunció que capital humano de la ministra petobelo acopiaba 5 mil toneladas o si quieres decirle 5 millones de kilos de comida en depósitos que están en lo que fuera pepsico en villamarteli mientras se les vienen negando a los comedores con la excusa de que encontraron que algunos de ellos son truchos es un vergonzoso apriete del gobierno a las organizaciones sociales que sostuvieron y aún siguen intentándolo la llegada de alimentos básicos a la población en los últimos 25 años por lo menos juegan con el hambre de la gente y aún descubiertos reaccionan poniendo excusas baladies y siniestras ya deschavados el vocero presidencial salió el 23 de mayo a reconocer que los alimentos existen y le echó la culpa de todo lo que pasa al gobierno anterior y que hay comedores truchos y bla 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 con una debilidad en la argumentación expresada en la hipocresía de su planteo si se lo aguantan veamos lo menos siniestro de los discursos oficiales sobre esa huerfanita que es la responsabilidad cuando quedan expuestos en su perversidad vamos a las imágenes bueno empecemos empiezo por la primera pregunta con respecto a los alimentos no es no es como vos mencionas o en la descripción que haces efectivamente esos alimentos existen esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento no no están por vencerse los que en tal caso están o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior evidentemente o por lo que uno por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo un buen porcentaje de los comedores eran truchos no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando y por supuesto que los alimentos se van a repartir es una obviedad y va a llegar la gente que le tiene que llegar así que aprovecho lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos o tenemos o nos da mucha pena esta presunción que hay con respecto a que cuando uno va a un supuesto comedor donde efectivamente se repartía alimento que eso no exista así que una pena una pena enorme que como bien vos decís en un país que el gobierno anterior dejó con un 50% de pobres que es muy triste que haya ocurrido esta situación así que los lamentamos enormemente siguieron argumentando que esa comida está allí en caso de una catástrofe como si el hambre que padecen vastos sectores de la población no lo fuera siguen en estado de negación y ensayan cosas más siniestras aún saben que se les viene la noche por sus propias acciones y no las de terceros pero no les importa nada confían en que el ajuste lo van a meter a los palos y a como de lugar precisamente es el caso de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullerich que en la señal partidaria de estado la nación más salió a asegurar que los tienen guardados para que no se los roben no me crean a mí véanlo por ustedes mismos vamos a las imágenes sectores de la iglesia si mal no recuerdo es Monseñor Ojea planteando la idea de que devuelvan la comida como si la tuvieran guardada no sé para no distribuirla a ver qué es lo que dice la nota pongámoslo la iglesia reclama que el gobierno entregue rápidamente las cerca de 5.000 toneladas de alimentos que tiene guardadas es un mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad en su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad Monseñor Ojea mostró preocupación porque se pierda la sensibilidad a un derecho esencial primario como es el del alimento el ministerio respondió que no se las estaban guardando ¿cómo es el tema? desde donde puede responder usted al ministro no, no el ministerio del capital humano no se guarda nada todo lo contrario lo que no hace es permitir que se roben la comida entonces yo creo que el Monseñor tiene que saber lo que estaba pasando y creo que es bueno poder decírselo digamos de frente charlar con él es una persona muy abierta muy amable así que yo tuve el gusto de charlar con él Ojea así que creo que es cuestión de mostrarle la realidad mostrarle la realidad de lo que estaba pasando claro a ver lo que creo que muchos no tienen claro sobre todo el sector del quinerismo es que no se necesitan intermediarios no se necesitan ni Belivoni ni Pérsico ni Menéndez ni Grabois para que le llegue la comida a la gente ¿no? al contrario además hoy se le ha puesto dinero a la tarjeta alimentar que es mucho mejor que los comedores los comedores son lugares en los que por ahí hay líderes por ahí dicen que van a comer mil y van a comer cincuenta no sé si está Luis por ahí pero Luis hoy leí Luis Gazzuilla mil seiscientos mil seiscientos y pico de comedores eran mentirosos fantasmas o no estaban ¿no? si estás armado respóndeme mil seiscientos comedores sí lo que responde básicamente que vos decías Ministerio de Capital Humano es que siempre hay un banco nacional de alimentos por si hay una catástrofe por si hay una inundación en el gobierno de Alberto Fernández también había toneladas de alimentos que estaban guardados esperando ser distribuidos por si pasaba algo extremo no es que los van a dejar para que se venzan y este señor salió a decir que es todo mentira ¿no? pero son más de mil seiscientos decías vos Patricia bueno porque una cosa es el que no existe y otra cosa es el que miente en la cantidad de raciones que dice dar ¿no? entonces uno va a un comedor que dice que le da a mil chicos y uno se da cuenta que el espacio no da ni para treinta que es mentira que es mentira que es mentira entonces es decir lo que ha sido la mentira del uso social es decir la esclavización de la gente yo lo leo todos los días porque todos los días recibo denuncias claro y vos escuchaste los testimonios y los audios todos los días hay algunos audios que son desgarradores desgarradores y todos los días escucho y ahora tuvimos por orden del juez que poner a una cantidad de personas para ser testigos protegidos por el orden de Sebastián Casanelo es la causa que siguen el fiscal Gerardo Policite y Sebastián Casanelo exactamente por miedo a que los maten wow wow por miedo tienen miedo que los maten y un programa de testigos protegidos que es digamos que le dían algo bueno eso puede pasar pero pusieron como a 10 wow si bueno no voy a decir el número porque es un tema totalmente secreto yo lo vi en las informaciones creo pero es algo muy fuerte que crean que digamos porque porque eso eso implica capangas gente que habrán visto armada gente que los habrá apretado muy mal entonces gente que se va deja todo porque deja su casa para irse a un sistema así implica que bueno agradecerles a esa gente la valentía que ha tenido ¿no? de poder haber contado y porque es el es el principio imagínense que nosotros ya tenemos más de 5.000 denuncias con datos efectivos en todo el país si se aguantaron la náusea que generó este juego sus píloros están preparados para el siguiente nivel de repugnancia el lunes 27 de mayo la corte suprema de justicia ante una presentación del doctor Juan Grabois el juez federal Sebastián Casanelo le ordenó a la ministra de capital humano Sandra Petovelo que arme un plan para la distribución inmediata de los alimentos que tiene amontonados en los depósitos de Villa Martelli el gobierno en vez de implementar los medios para que se entreguen los alimentos a pesar de estar condenado por el poder judicial y sobre todo por la opinión pública decidió apelar la medida más odio a los que menos tienen es imposible tener pero este gobierno siempre va más allá de lo imposible se piensan mantener en su posición de hostilidad y con Petovelo y sus ñoquis rugbyers a la cabeza capital humano es la parte fundacional de este gobierno el estercolero de todas las gestiones que les chukis de la ultra aborrecen la ministra no puede caer ya que si el frankenstein presidencial debe subsistir y no puede quedar claro al menos para la propia tropa que es otra mentira más a seis meses de haberlo creado en la noche el triunvirato de prensa de les chukis Majul Trebuk y Rossi en su espacio de alcahuetería serial nocturna invitaron a la subsecretaría legal de ministerio de capital humano Leila Yanni para que bajara al público el cassette de control de daños de estado el cual como es costumbre en burócratas desesperades solamente empeoró las cosas y dejó expuesto las mismas mentiras que gestiones anteriores a continuación les brindamos un extracto de la patética defensa de los alcahuetes y tinterilles del escándalo de los alimentos acopiados vamos a las imágenes la espada judicial del ministerio de capital humano con Leila Yanni subsecretaria legal del ministerio de capital humano una línea sobre Casanelo que es lo que dice Casanelo en su fallo yo no le pedí al ministerio de capital humano que devuelva inmediatamente eso fue lo que me pidió la fiscal pero yo lo que pedí es que me hagan una lista de cuánto y cómo lo van a hacer de si están los alimentos de si no están los alimentos bueno es una buena pregunta ¿por qué? y él dice porque hay un fallo de la corte suprema de justicia que a los jueces nos permite tutelar sobre un derecho como es el derecho a alimentarse y no ejecutar pero si tutelar así y esto es mi opinión política así le pone un poco de le pone una causa espejo una causa espejo a la de Beliboni y otra causa espejo de Grabois más simple yo lo conozco a Casanelo yo ahí veo un juez con muchas técnicas pero también un juez jugando o está jugando a la política o se metió indirectamente por todos estos ruidos en la política ¿puedes responder al Ministerio de Capital Humano la pregunta que generó esta sospecha de yo lo llamo los creentes de la pobreza? en primer lugar sí quiero destacar una preocupación porque realmente es preocupante que el Poder Judicial comience a meterse en cuestiones en donde no es competente como son las cuestiones de administración pública y de las políticas públicas porque estamos empezando a ver que hay fiscales y jueces que tienen ganas de diseñar ejecutar y llevar adelante políticas públicas entonces nosotros decimos si hay fiscales y jueces que quieren llevar adelante políticas públicas que renuncien al Poder Judicial que se armen un partido político que se presenten en las próximas elecciones y que las ganen nosotros no vamos a permitir que nos digiten y nos digan cómo administrar y qué políticas públicas llevar adelante el gobierno de Capital Humano desde que asumió la gestión además de encontrar un sinfín de irregularidades que hemos denunciado por orden de la ministra Petovelo porque si hay una ministra a la que no le tiembla al pulso a la hora de denunciar independientemente de que caiga quien caiga es a la ministra Sandra Petovelo nunca dejamos de asistir a los sectores más vulnerables los estamos asistiendo mediante la tarjeta alimentar podemos mencionar ahí que desde que asumimos hasta el día de la fecha aumentó en un 138% estamos asistiendo también a los comedores mediante la tarjeta alimentar comunidad el programa PNUD secos PNUD frescos y PNUD focalizados PNUD de las Naciones Unidas nunca hemos dejado de asistir a los sectores más vulnerables lo que los gravóis de la vida los bebilones los Emilio Pérsico no están bancándose es que nosotros venimos a romper las cajas que ellos digitaban con las organizaciones sociales que dirigían ¿se robaban la comida o la plata? ambas cosas esperen Grabois Pérsico y Beliboni se robaban la plata y la comida así es porque mediante las cooperativas que creaban y las asociaciones civiles que creaban y las metían como unidades de gestión en el plan potencial de trabajo pedían diferentes líneas de crédito para hacer por ejemplo guardapolvos o un sinfín de proyectos sacaban la guita del Estado para fondear sus organizaciones sociales y hacer política para dictidad ¿hacían rendición de cuentas de ese dinero? debían hacer rendición de cuentas y te puedo asegurar que muchísimas no lo han hecho como lo hemos probado en la justicia acá nosotros lo que pudimos detectar con la infinidad de irregularidades que hemos encontrado es que había un plan sistemático un plan sistemático mediante el cual con la bandera de la justicia social decían desarrollar y ejecutar políticas públicas para beneficiar y para proteger a los sectores más vulnerables y nada de eso sucedía ¿qué hacían con este plan sistemático? creaban cooperativas a través del INAD que las habilitaba a funcionar se daban vuelta y eran a desarrollo social a pedir diferentes líneas de crédito no les alcanzaba con utilizar la guita de todos los argentinos sino que también iban por la guita de los sectores más vulnerables a quienes ellos decían proteger y cuidar y claro ejemplo es todas las denuncias que se recibieron en la línea 134 mediante las cuales amenazaban y extorsionaban a todos los beneficiarios del potenciar trabajo para que vayan a las marchas y actos políticos que ellos necesitaban una de las preguntas es ¿es cierto lo que dice Grabois y lo que sospecha o dio lugar a la sospecha la fiscal Ochoa y por lo que pregunta Casanelo ¿qué hay? ¿alimentos que ustedes guardan y no reparten ante la pobreza y el hambre de la Argentina? ¿ese dato es cierto? los alimentos a los que se refiere Grabois que son 5000 toneladas de alimentos te puedo asegurar que 3000 toneladas o sea 3.150.000 kilos de esos alimentos que están en los depósitos de Villa Marteles y de Tafí Viejo de Tucumán Tafí del Valle de Tucumán perdón corresponden a yerba yerba mate acá traje nos vamos a mostrar la marca yerba que es puro palo los invitaría a probar a ver si les gustan yo soy especialista yo veo yerba tapale la marca por favor como Camila como Camila fue el alimento que más que compraron el año pasado por eso entonces yo le pregunto a Juan Grabois le pregunto a Juan Grabois a los ex ministros de desarrollo social si con yerba se alimenta al pueblo argentino usted sabe Luis que en los sectores más vulnerables en los barrios más vulnerables en las villas cuando no hay para comer que toma la gente para la engañeda del estómago mate a mí me da vergüenza que Grabois pida mediante la fiscal Ochoa y Casanelo que salgamos a repartir yerba el resto de los alimentos que corresponde a algún aceite alguna lenteja o algún puré de tomate están ahí comprados por la gestión anterior y nosotros los vamos a utilizar y los estamos utilizando frente a diferentes crisis veníamos de un asistencialismo que duró durante muchísimos años y fue sostenido por diferentes gestiones de gobierno que no solo no solucionó el problema de la pobreza sino que lo perpetúa y además generó una expansión del clientelismo político nosotros venimos a realizar la asistencia directa al beneficiario para que el dinero le llegue al beneficiario y a quien lo necesita y esa persona pueda elegir libremente que alimento consumir las groserías de la subsecretaria Yanni repitiendo de memoria un libreto de control de daño con términos más adecuados en un mafioso barra brava y acusando al poder judicial a la iglesia y a todo el país prácticamente por denunciar este atropello como vimos hace unos segundos pues bien ese despliegue de farsas y patoteadas resultó ser una bazofia para parar la bola de nieve que se le venía armando al gobierno las condenas sociales crecieron y se hacía imposible al 30 de mayo dar dos pesos por la ministra Petobelo tienen que mantenerse allí mientras surja algo mejor en el mientras tanto Petobelo le indica al ejército que comience a distribuir los alimentos y echa a un funcionario de su cartera que quisieron hacer pasar como relacionado a esta cuestión y que al final su baja fue por otro tema de corrupción en capital humano y no por el tema de los alimentos acopiados terminaba terminaba la semana y el nombre de Petobelo se transformaba en todos los medios en sinónimo de vergüenza y maldad hacia los más humildes entonces el presidente decidió iniciar una cadena de tuits y retuits apoyando a la ministra y empezar la semana que viene poniendo al gobierno en la conversación pero desde otro lugar o eso es lo que pretenden ya que una semana más con este tema en los medios los aniquilaría hasta aquí llegamos con esta 53ª emisión regular de Locomoción TV Noticias extensa por cierto pero que el dinamismo de la pauta de los últimos días nos ha dejado con cosas que contarles lo que haremos en próximas emisiones de este resumen de noticias fieles a nuestras directrices de siempre nunca ha estado jamás patrulla esperamos que esta emisión haya sido de vuestro agrado como para nosotros ha sido un placer producirla sin otro particular los saludamos hasta la próxima amigas y amigos